Damos inicio a la sesión número dos del presente año. Damos inicio a la sesión número doscientos ochenta y siete de la presente gestión. Hoy trece de enero del año dos mil diecisiete y empezamos con la lista correspondiente. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Superfecto distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Berenice. Presente. Comisario de Miraflores, comandante PNP Jorge Maguiño Porras. Presente. Representante de la Divincris Sur 1, comandante PNP Rubén Ñáñez Castañeda. Presente. Jefe del Departamento de Turismo Mayor PNP Luciano Mariños González. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, en representación del comandante PNP Saúl Luján, el mayor Jesús Castillo. Presente. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP Pedro Vargas Chilón. Presente. Comisario de San Antonio Mayor PNP Persias Pajo Mederos. Comisario de Familia de Lima Capitán PNP Mayra Espinosa Larcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosman. Fiscal Provincial de la Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señora Sara Santillán Tafur. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Javier Borger Cáceres. Directora del UGEL número 07, en representación de la señora Gloria María Saldaña Usco, el licenciado Alonso Ortiz. Al coro, señor gerente municipal. Muchas gracias. Con el coro reglamentario damos entonces inicio a esta segunda sesión del año. En primer término, de acuerdo a la agenda, vamos a pasar al informe del secretario técnico. Adelante, por favor, señor Augusto Verde. Gracias, señor gerente municipal, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Durante la presente temporada, los salvavidas brigadistas de la municipalidad han logrado rescatar del mar a ocho personas. La mayoría de ellos sufrieron un arrastre al no conocer bien las corrientes de las playas en donde se encontraban. Felizmente, sin ningún problema grave en las ocho personas rescatadas por nuestros salvavidas. Asimismo, quiero hacer conocer al comité. Se han hecho los documentos correspondientes. Un oficio dirigido al doctor Hugo Granado Manzaneo, juez del cuarto juzgado de paz letrado de Barranco y Miraflores. Que a la letra dice lo siguiente, de mi mayor consideración. Tengo a bien dirigirme a usted por especial encargo del alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz Huels. A fin de expresarle su cordial saludo y a la vez para extenderle cordial invitación. A fin de que participe en las reuniones semanales del Comité de Seguridad Ciudadana Distrital de Miraflores. Que se lleva a cabo todos los días viernes a las ocho de la mañana en el salón de acto del Palacio Municipal de Miraflores. Ubicado en la avenida José Largo, 400, segundo piso. Teniendo en consideración lo establecido en la ley número 27.9.33 y su reglamento en sus artículos 16 y 24 respectivamente. En razón de la importante labor que realiza el juzgado de paz en el distrito de Miraflores. Consideramos que su participación en las reuniones del Comité de Seguridad Ciudadana. Será enormemente provechosa e ilustrativa para todos sus integrantes. Sin otro particular y con la seguridad de contar con su gestión presencia. Hago propicia la oportunidad para expresar la seguridad en mi mayor consideración. Y ya se ha coordinado con el doctor Hugo Granados, el mismo que está pidiendo la autorización correspondiente. Y seguramente a partir de la próxima semana estará con nosotros. Asimismo estamos reiterando el oficio que se hizo en su oportunidad con fecha 31 de octubre del año pasado. Al doctor Osvaldo Ordóñez Alcántara, presidente de la Corte Superior de Lima. Estamos pidiendo la autorización para que la jueza de flagrancia que está instalada en Surquivo y que tiene jurisdicción en Miraflores. También nos acompañe en el Comité de Seguridad Ciudadana. Estamos coordinando este tema para que también la jueza de flagrancia esté dentro de los integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Esto es lo que tengo que informar por el momento, señor gerente municipal. Muchas gracias, señor Vega. ¿Qué hay con respecto al convenio con la Divincry? Hemos estado avanzando en estas últimas semanas, pero quisiera saber en qué situación exacta está esto para conocimiento de todo el Comité. Bien, sí, como ya es conocimiento público, el convenio ya está firmado. Ya en ambas partes tenemos los documentos con la firma. Estamos procediendo a cotizar los bienes que serán entregados a la Divincry para presupuestarlo e iniciar la gestión administrativa previo requerimiento que ya voy a coordinar con el comandante Ñañez para que haga el requerimiento en base a lo que está presupuestado por la municipalidad e iniciar todo el trámite administrativo para poder donar esos bienes a la Divincry y aportar en la operatividad de esta unidad tan importante de la Policía Nacional. Perfecto. Entonces le vamos a hacer seguimiento a la subgerencia de logística para la cotización respectiva, posterior presupuesto de nuestra gerencia y poder entrar en esta coordinación final ya con la Divincry para que estos bienes puedan ser considerados por el Consejo Municipal y posteriormente donados a la... perdón, cedidos en uso a la Policía Nacional a través de la Divincry Miraflores para uso en la jurisdicción de Miraflores. Esto esperamos que en las próximas semanas ya pueda cristalizarse. A continuación el informe semanal del comisario Miraflores. Comandante Maguiño, por favor. Muchas gracias, señor gerente municipal, señores integrantes de CODICEC, invitados presentes, ciudadanos que nos observan por Miratv, muy buenos días. Para darle cuenta, señor gerente municipal, sobre la producción policial de la semana correspondiente al viernes 6, desde el viernes 6 de enero al jueves 12, por parte de la comisaría de Miraflores. Durante la semana se han desarrollado 12 operativos policiales, en conjunto con personal de serenazgo. Hemos tenido, se podría decir, una semana relativamente tranquila, solamente un detenido por un choque con lesiones. En los operativos se logró intervenir un vehículo solicitado por requisitoria, por tema de deuda. En el operativo alcoholemia, al fin de semana, se intervinieron tres personas por conducción en aparente estabilidad. Se continúan con los operativos policiales, señor gerente municipal, y siempre contando con el apoyo incondicional del personal de serenazgo. Eso sería todo. Muchas gracias, comandante Maguiño. El informe semanal, por favor, del comisario de San Antonio, en su representación, Lalférez Karen Quispe. Señor gerente municipal, buenos días. Miembros del CODICEC, televidentes de Miratv. Para darle cuenta, señor gerente, que en la semana comprendida del 5 al 12 de enero, la comisaria de San Antonio continúa realizando diversos operativos. Así que, como producción de ellos, tenemos la imposición de paletas de inflexión al reglamento nacional de tránsito en un número de tres. Durante la semana se ha logrado la intervención en la captura de dos personas por falta contra el patrimonio en la modalidad de tenderos en lo que es el centro comercial UOM. Asimismo, se viene, se continúa con los operativos en coordinación siempre con la gerencia de la municipalidad de Miraflores y también el patrullaje motorizado e integrado también que se ven intensificando y mediaciones de los establecimientos comerciales, entidades bancarias, donde existe también la presencia de personal de cambistas. Eso es todo, señor gerente. Muchas gracias, Alferes Karen Quispe, de la comisaría de San Antonio. Por favor, le informe el comandante jefe de la Divincri, comandante Rubén Yáñez Castañeda. Buenos días, señor gerente municipal, damas y caballeros del CODICEC, ciudadanos todos. Para darle cuenta que con relación al convenio en sesión de uso del que usted hizo mención, pues el documento aún no llega a mi despacho, pero anoche me dijeron que ya estaba aprobado y que va a llegar en el transcurso de hoy día para yo darle lectura y poder inmediatamente hacer coordinaciones con relación a esa sesión de uso. Les agradezco mucho porque eso va a potenciar la labor de la Divincri. Bueno, con relación a la labor operativa, seguimos cumpliendo funciones de mi campo funcional, combatiendo el crimen en todas sus modalidades, pero cabe resaltar, señor gerente municipal, una intervención del día lunes, aproximadamente las 17 horas, y esto debido a una coordinación en tiempo real de los que manejan el sistema de seguridad de videovigilancia de esta comuna de Milaflorina, con el personal operativo a mi mando, que logró la captura rápida e inmediata de dos ciudadanos peruanos que estaban ofreciendo sustancias alucinógenas a un grupo de turistas argentinos que acababan de llegar del Cusco hace un par de horas y se habían venido a encontrar aquí con otros con nacionales, que están hospedados en algunos hostels de aquí de Milaflores. A ellos se les encontró en posesión de marihuana, de cocaína y PVC, en cantidades que la ley regula como microcomercialización, los mismos que serán puestos en disposición el día de hoy al fiscal correspondiente. Eso es todo. Sí, muchas gracias. Por favor, el mayor Mariños, de la Policía de Turismo, también hará un informe. Señor gerente, buenos días. Les saluda el mayor Mariño González, del Departamento de Turismo. Las diapositivas, si fuera tan amable. Bueno, señor gerente, durante la semana que ha pasado, se han realizado diversas labores que a continuación voy a detallar. Bueno, en la primera diapositiva estamos apreciando nuestra misión, que es la de prevenir y investigar los delitos, así como tener requerimientos y participar en el sistema de defensa nacional y defensa civil en la jurisdicción. Siguiente, por favor. Tenemos ahí específicamente en rojo ocho puestos en las cuales el personal se encuentra cubriendo servicios a partir de las siete de la mañana hasta las once de la noche, veintitrés horas, exactamente. Y si ve, si aprecian en la parte inferior, dice Ruta 15, ese es móvil, ese es un servicio que se viene brindando con la municipalidad. Patrullaje integrado. Siguiente, por favor. Tenemos ahí el personal del patrullaje a pie que se encuentra en las diferentes zonas de la ciudad. Siguiente, por favor. Ahí tenemos, como le mencioné hace un momento, el patrullaje integrado que también se realiza, se patrulla las diferentes zonas del distrito. Siguiente, por favor. Ahí tenemos también el personal que viene cubriendo los servicios en traje de civil toda vez que se vienen dando ilícitos en los diferentes centros, en las diferentes tiendas de la zona. Siguiente, por favor. También cabe resaltar que tenemos, que venimos haciendo, que venimos realizando operativos a turistas que se encuentran realizando otras labores ajenas a su condición. En este caso, están expendiendo, retroceda, por favor. Están expendiendo productos y, por lo tanto, son intervenidos y se les pone a disposición de extranjería. Siguiente, por favor. Tenemos el... Una pregunta. Esas fotos anteriores no son en el distrito, ¿no es cierto? No, es de Barranco. En Barranco. Le aclaran. Siguiente, por favor. La semana pasada se ha tenido una intervención, gracias a personal acá del IBEME, a dos ciudadanos, uno mayor de edad y otro menor de edad, como indica ahí en la diapositiva, los cuales hurtaron un teléfono celular a ciudadanos americanos. Gracias al apoyo del IBEME, estos sujetos fueron intervenidos y con el apoyo de la Fiscalía se encuentran en estos momentos en detención. Siguiente, por favor. Ahí están las diligencias que se llevaron a cabo. En la parte superior tenemos al menor de edad, parte derecha tenemos al mayor de edad y en la parte inferior tenemos a los agraviados. Siguiente, por favor. También tenemos otro casito de una venezolana que el día 9 de enero denunció que en la empresa JetPerú le habían hecho cambio de dinero, pero sucede que, como lo aprecian ustedes ahí, solicitando los videos se aprecia que no le entregaron los billetes que la venezolana menciona. Entonces, eso también ya, al parecer, viene incurriendo en denuncia falsa. Esto se encuentra en investigación hasta el momento. Siguiente, ahí tenemos JetPerú y el pasaporte de la ciudadana venezolana. Siguiente, eso también lo señor gerente, todo lo que se ha realizado en la semana. Muchas gracias al mayor Mariños de la Policía de Turismo. ¿Algún otro miembro de la Policía Nacional si desea hacer algún informe? El jefe de la compañía de bomberos de la Fuerza 28. ¿Todo bien en la semana, comandante? Todo bien. Me alegro. ¿Algún otro miembro de la Fiscalía si desea hacer algún informe? ¿No? Sí. Al doctor Contreras quisiera preguntarle en qué situación está esta persona que tiene problemas médicos que se encuentra en la puerta del hospital Casimiro Ulloa. Sí, este, la persona sigue en estos momentos en el hospital todavía, en la puerta del hospital. En la vía pública. En vía pública, sí. Se ha hecho el contacto ya hace más de una semana con el familiar, quien se rehúsa a atender. Tiene un familiar que es empleado de un banco de acá de la ciudad. Se ha notificado también al familiar y se ha notificado a la Fiscalía. Se ha hecho un informe donde se ha juntado la información que ha dado Serenazgo, la información del servicio social y todo se ha mandado a la Fiscalía Lima, Fiscalía de Familia, para que pueda intervenir. Este, al margen de eso, se ha notificado también al empleador para que también pueda interceder ante su empleado para que pueda hacerse cargo de su familia. En realidad, en eso estamos todavía esperando que la Fiscalía pueda notificar al familiar para que se pueda llevar a Largo Rera. Sí, no, la Fiscalía de la Familia que está en el centro de Lima. Y tenemos ya alguna respuesta de la Fiscalía. justo antes de la reunión he estado llamando para ver si había alguna noticia, novedad sobre este punto, todavía no tenemos. Ya, perfecto. Mantienen informado, por favor. Sí, señor. No, solamente para agregar lo que acaba de decir, Carlos, ya se han hecho las coordinaciones con Largo Rera. Largo Rera, para recibirlo, necesita la autorización de un familiar. Los familiares son los que se oponen a que lo internen. Y la otra alternativa es la fiscal. Ya se ha hecho la documentación ante la Fiscalía para que intervenga de oficio y disponga pues el internamiento. En ese tema estamos tratando de solucionar el problema, señor gerente municipal. Ok, muchas gracias. si hay alguna otra intervención. Buenos días, señores, miembro del comité. Respecto a esta persona, este ciudadano, ¿qué edad tiene? ¿Y es dependiente? ¿Tiene familia o es dependiente de la familia del hogar? ¿Es Miraflorino? ¿El director del hospital quiere hacer una intervención? Bueno, buenos días a todos. Antes que nada quiero agradecer públicamente los buenos oficios que están cursando las diferentes entidades acá para un problema que si bien es cierto no es propio del hospital, pero sí nos afecta ya puesto que este señor es un foco de contaminación que está afectando ya pacientes de nosotros. El señor en mención se apellida García Pérez tendrá aproximadamente unos 50 años de edad. Está identificado, tiene dos hermanos, uno con problemas de drogas y el otro hermano es el que con el que se está haciendo el contacto. Sí, no tiene hijos. No tiene hijos. Ok, muchas gracias por las respuestas. Sí, nuestra subgerente de Defensa Civil Sara Santillán, por favor. Sí, buenos días, doctor Mesa, a los aquí presentes y a los que nos acompañan en Mira TV. Quería hacer la acotación con referencia a los hidrantes que veníamos tratando en sesiones anteriores. Como les mencioné, el día 2 de enero se remitió una carta a CEDAPAL la cual se ha recibido en respuesta el día 10 de enero donde nos detallan la situación en la que se encuentran los cuatro hidrantes que fueron observados por la OSI, nos están dando al detalle cada uno de los mismos y así mismo nos han enviado un reporte Excel de toda la cantidad de hidrantes que ellos tienen registrados que a la fecha son 233. Entonces nosotros les vamos a remitir a la compañía 28 para que estén al tanto de la información. Eso era lo que quería informar, doctor Mesa. Muchas gracias. Sí, el comandante Ergen. Buenos días con todos. Doctor Mesa, quería comentar, se me ha pasado el día antes de ayer, día miércoles en la noche tuvimos la oportunidad gracias a la coordinación de la doctora Corbacho y la arquitecta Santillán con el personal de los portales tener la visita a la playa de estacionamiento del parque central durante un poco más de una hora que nos permitió conocer las instalaciones de los distintos sótanos y el manejo de prevención de incendios. Saliendo como resultado de eso algunos comentarios y posibilidades de mejora que entiendo la arquitecta Santillán ha tomado nota y estamos verificando. como distrito más que como compañía de bomberos. Muchas gracias. A continuación tenemos la exposición de los jefes de área. El jefe de área número uno señor Oscar Peralta por favor dará su exposición. Vecinos que nos siguen a través de Mira TV buenos días el área uno ha realizado las siguientes actividades del seis al doce de enero de mil diecisiete estamos dando cumplimiento a los servicios dispuestos por la sugerencia de serenazgo reforzando el servicio en las iglesias óvalos gutiérrez malecones puente la vía expresa y lugares de mayor afluencia público esta semana hemos realizado en conjunto con el serenazgo de San Isidro doce patrullajes patrullando por las calles limítrofes y adyacentes seguridad en el circuito de playas a cargo de la brigada de playa hasta la fecha se han realizado ocho apoyos de rescate como lo dijo el señor gerente asimismo hemos reforzado el servicio en la playa Pampía durante el turno de noche brindando seguridad a los surfistas que acuden en este horario ya la orientación y actividades de acercamiento a los vecinos continuamos con la campaña basta de engaños acudiendo a los parques del área uno para orientar y prevenir a los vecinos y trabajadores del hogar sobre robo y estafas a través de llamadas telefónicas consejos de seguridad y brindarles los números de seguridad ciudadana esta semana hemos visitado cuarenta y dos locales comerciales para orientar sobre el uso y manejo del sistema POS y entregando cartillas con los números de seguridad ciudadana y la comisaría de Miraflores así mismo esta semana hemos realizado la formación y lista del personal de la brigada de playa en el parque Salazar en el parque central en el parque Kennedy en el parque Tradiciones en el parque Raimondi desde estos puntos el personal se desplaza a sus respectivos puestos de responsabilidad durante el recorrido de otros canes siempre son refrescados por sus respectivos guías para que no se vean afectados por el calor el viernes 6 de enero a las 11 horas visitamos el local comercial Diala Restobar ubicado en la avenida Santa Cruz 395 donde orientamos sobre medidas preventivas de seguridad a 5 trabajadores y el domingo 8 de enero a las 20 horas en el parque María Reis se procedió a retiro de 8 personas denominadas tamborilleros no permitiendo el encendido de fogatas en martes de enero a las 10 horas a las 10 de la mañana visitamos el local comercial Marco Aldani SPA ubicado en la avenida Santa Cruz 1390 donde orientamos sobre medidas preventivas de seguridad a 7 trabajadoras operativos haciendo respetar las normas y ordenanzas municipales esta semana se resolvieron los siguientes operativos comercio angulatorio informal lavadores vehículos esta semana se recogió 61 parantes con base de cemento que obstaculizaban la vía pública continuamos con los operativos en los malecones y acantilados previniendo la presencia de gente de mal vivir o personas que pretenden infringir las normas y ordenanzas municipales esta semana hemos visitado 10 obras de construcción verificando antecedentes requisitores de 88 trabajadores no se registraron novedades durante el turno de noche continuamos con la visita a las obras de construcción a fin de verificar novedades y estar en contacto con los vigilantes particulares así mismo durante el patrullaje diario continuamos con el reforzamiento de la seguridad con nuestros vehículos y motos por lugares donde se ubican las agencias bancarias cajeros y cambistas de moneda extranjera así como por los lugares donde se ubican locales comerciales como amparas de vidrio o ventanas grandes con la finalidad de prevenir ilícitos esta semana en el área 1 he dado inicio al reemparonamiento de los vigilantes particulares y conserjes que laboran en el área 1 teniendo hasta el momento 81 vigilantes particulares y 76 conserjes emparonados vale decir en la subzona 7A tenemos 50 vigilantes particulares y 17 conserjes subzona 6B 23 vigilantes particulares y 49 conserjes y la subzona 6A 8 vigilantes particulares y 10 conserjes vamos a continuar hasta terminar el total de los conserjes y vigilantes en el área 1 instrucción semanal al personal esta semana durante la instrucción se recalcó las funciones del sereno el buen trato al vecino la buena actitud y buen porte durante el servicio así como el estricto cumplimiento de las normas y ordenanzas municipales eso es todo doctor con referencia al área número 1 muchas gracias no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el área número 1 si señor Carrera sí buenos días primero agradecer cuando hemos salido de ronda nocturna y hemos podido apreciar las bondades y también dificultades que han sido superadas porque este es un es un mundo y tenemos no somos Dios ni dueños de la razón muchas gracias a los tres supervisores a los tres jefes de área no solamente usted señor Peralta hay algo que sí me quedó pensando y quería preguntarle a usted coronel era lo siguiente nosotros en la playa es un éxito que nosotros brindemos salvavidas en hora buena la policía nacional nos otorga o nosotros reforzamos y esto trae una idea a colación nosotros estamos cuidando lo que es la costa verde las 24 horas del día y me quedé pensando en que Lima hace un evento y no era un evento sino que quedó abierto una playa en la noche Lima nos apoya con algún patrullaje ese serenazgo de Lima apoya pone algún efectivo colabora porque claro yo puedo ser el alcalde de Lima y decir hagan eventos abran la playa en la noche y con el criollismo decir y la cuenta se la corren a Miraflores y resalto esto por las bondades de nosotros nosotros estamos haciendo más esfuerzo cada día más para servir no solamente a Miraflores sino a quien viene a visitarnos y a quien viene quiere y desea usar el distrito esa era una pregunta un poco abierta permíteme contestarte Fernando con relación a la playa La Pampilla la municipal de Lima como sabemos todos nosotros instaló unas luces nocturnas para que los tablistas hagan su deporte en horas de la noche Lima no pone absolutamente nada con relación a la seguridad la seguridad es nuestra con serenazgo de playa y con salvavidas que ponemos para cualquier situación que se pueda presentar con relación a la policía nacional de salvataje se pone personal de salvavidas en las playas de Miraflores previa coordinación que hemos hecho con el jefe de esa unidad y las buenas coordinaciones que tenemos con toda la policía nacional les permite a ellos ahorrar ocho efectivos o doce efectivos y esos efectivos son destinados a otras playas en las cuales hay requerimientos entonces es una coordinación ya que se ha hecho con el jefe de la unidad de salvataje Muchas gracias a continuación el jefe del área 2 señora Udaldo Valenzuela Muchas gracias señor Peralta Buenos días señor gerente municipal integrantes del comité de seguridad ciudadana vecinos que nos siguen por Mila TV el área 2 del viernes 6 al jueves 12 de enero ha realizado el siguiente trabajo se ha dado cumplimiento con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenazgo se continuó con el servicio en pasaje de los pintores con la finalidad de preservar el orden y el ornato servicio en la avenida Armendariz con la paz con la finalidad de evitar ilícitos se continúa con el servicio en el puente mellizo las 24 horas en los parques y malecones y los días domingos en la entrada de las iglesias medalla milagrosa virgen de fátima y la capilla de la reparación se continúa se continúa con la revisión de cajeros automáticos con la finalidad de detectar dispositivos clandestinos el día viernes 6 de enero de 16.30 a 17.30 horas se apoyó con la seguridad el recorrido de la policía montada representando los tres magos siendo el recorrido en malecón de la reserva la avenida Larco y pasaje a los pintores se contó con la presencia del gerente de seguridad ciudadana del señor coronel Augusto Vega García en representación del señor alcalde de Miraflores doctor Jorge Muñoz Huels se realizó el patrullaje integrado con barranco los días martes 10 y miércoles 11 de enero de 18.45 a 20.45 horas sin novedad se continúa con el servicio en el parque Raimondi y la custodia de la instalación de la muñeca Ania se prestó servicios en el programa deportivo Renuevate el día domingo 9 de enero de 8 a 13 horas sin novedad charlas preventivas a la ciudadanía se orientó a las madres de familia en el parque central pasaje a los pintores y parque Kennedy haciéndoles entrega de boletines informativos sobre la violencia se mide deténla a tiempo con la finalidad de que estén prevenidas en situaciones de riesgo o peligro se impartió charla basta ya de engaños visitando a las madres de familia empleadas del hogar en el parque de Omodosola con la finalidad de prevenir hechos delictivos así como timaciones y llamadas telefónicas extorsionadores se continúa con la verificación de los pulsadores de alerta de los cambistas formales que estén operativos y los chalecos que pertenejan al portador así como el constante patrullaje en sus zonas designadas se orientó al personal que elabora como motorizados de libres de los locales Pizacat Bembos Kentucky Fried Chicken con la finalidad de que colaboren con la seguridad ciudadana ante cualquier tipo de ilícito a los transeúntes adicionalmente se les hizo entrega de volantes con la indicación de no a los ruidos molestos por alarmas y bocinas vehiculares se verificó el correcto funcionamiento de los sistemas de alarma silenciosa POS así como la entrega de dícticos preventivos sobre consejos de seguridad a 18 locales comerciales operativos dispuestos por la sugerencia esta semana el área 2 ha realizado los siguientes operativos devaladores informales parques y acantilados taxistas dormitando recicladores libadores personas de mal vivir comercio informar y parantes con base de cemento retirando un total de 17 parantes obstaculizando la vía pública operativos con la policía nacional el personal del general en coordinación con el comandante Jorge Amanguiño Porras comisario de Miraflores realizaron los siguientes operativos operativos de construcción civil interviniéndose a 9 constructoras y un total de 350 trabajadores verificando antecedentes y requisitorias no se registraron novedad se continúa con las recomendaciones de seguridad a los vigilantes y encargados de las construcciones orientándolas a que cumplen sus funciones de seguridad y de esa manera evitar ilícitos operativo de control y orden desde el viernes 6 al jueves 12 de enero de 00 a 3 horas recorriendo la avenida Larco calle Bonilla Porta calle Las Pisas calle Shell calle Berlín Malecón de la Reselva orientando al retiro de personas sospechosas y libadores operativo de requisitoria y detección de ventas de estupefacientes en de parte del área 2 el servicio de inteligencia del área 2 se tuvo conocimiento que dos personas vendían estupefacientes y con las cámaras de la central de la alerta Miraflores también fueron ubicadas y el personal de Serenazgo capturó el día jueves 5 y sábado 7 de enero de 00 a 02 y 15 en pasaje San Ramón calle Villavista cuadra 12 avenida de Donal perdón perdón me he equivocado ese es para la segunda se continúa con su operativa requisitoria y detección de ventas de estupefacientes el personal de Serenazgo apoyó el día jueves 5 y sábado 7 de enero de 00 a 02 y 15 en pasaje San Ramón calle Villavista cuadra 2 avenida de Donal cuadra 4 pasaje Los Pinos cuadra 1 interviniéndose 7 taxistas estacionados y 30 personas verificando si contaban con requisitorias sin novedad dichos taxistas fueron retirados del lugar intervenciones con capturas el día viernes 6 de enero a las 13 horas se capturó en pasaje a los pintores a dos sujetos identificados como Juan Carlos Villanueva Segura y Yelce Villanueva López los cuales fueron sorprendidos hurtando un celular Samsung Galaxy al señor Adam Jackson de nacionalidad americana fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores el día viernes 6 de enero a las 3 y 10 se capturó en tiendas metro de la avenida Benavides cuadra 6 a una mujer identificada como Yoselin Moroso Ruiz la cual hurtó un paquete de 8 unidades de productos de limpieza personal fue puesta a disposición de la comisaría de Miraflores el día domingo 8 de enero a las 3 y 40 horas se capturó en pasaje a los pintores a un sujeto sin identificar el cual le hurtó la cartera a la señora Cesarina Mavila Rosas fue puesta a disposición de la comisaría de Miraflores el día lunes 9 de enero a las 16 y 57 horas se capturó a un sujeto sin identificar en la avenida Larco 802 el cual fue puesto fue sorprendido realizando filmaciones y tomas fotográficas en el interior de los baños a una señorita fue puesta a disposición de la comisaría de Miraflores el día lunes 9 de enero a las 17 horas por un servicio de inteligencia como dije anteriormente se capturó a dos sujetos en el parque Kennedy identificados como Juan Carlos Alberto Alcántara Bravo y Andrés Avelino Lozada Suárez el cual se encontraba en actitud sospechosa siendo intervenidos al momento y el registro personal se les encontró 21 envoltorios de hojas secas al parecer marihuana y 10 envoltorios con polvo blanco cristalino al parecer clorhidrato de cocaína fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores charlas al personal se continúa impartiendo instrucción al personal del área 2 haciéndoles conocer las incidencias delictivas las recomendaciones generales faltas cometidas por el personal la disciplina orden limpieza manera de comportarse con el público y los vecinos y las felicitaciones a los serenos por sus buenas intervenciones encargos dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada se instruyó al personal del área 2 en cómo apoyar a los bomberos en general en casos de emergencias en atención al distrito como son el control del pase vehicular hacia la zona de emergencia control de curiosidades protección al personal de bomberos y custodia de seguridad de los vehículos de los bomberos para evitar robos eso es hasta el momento señor gerente municipal el trabajo del área 2 muchas gracias hay alguna intervención alguna pregunta un aporte del señor Carrera señor Ubaldo muchas gracias por esa visita nocturna casi toda la madrugada y venía a poner un aporte de acá al gerente municipal hay algo que nos preocupa a los vecinos por ejemplo los cajeros automáticos los cajeros automáticos están colocados como una especie de cuartito habitación y están siendo estas lunas que son transparentes que sería fácil para la policía nacional y para el serenazgo divisar que la persona está haciendo su transacción y que no está siendo amenazado o algún hecho parecido pero ahora las empresas bancarias ponen unos banners o unas calcamonías que no permiten entonces entra uno el usuario entra al cajero y yo no sé si lo están no puedo visualizar lo que pasa en el interior no es que quiera saber ni la clave no es que quiera que se vea porque eso tiene una protección personal o sea tiene la tapita el problema es que si yo estas lunas que son casi siempre dos que están esquinadas les pongo los banners de la publicidad del banco no se puede visualizar que está pasando adentro y es un riesgo y luego el usuario que ha sido víctima y esto sucede en todo Lima dicen no tengo protección yo quisiera que a ver si se puede hablar personalmente con los gerentes de estos bancos o los administradores para que pongan aunque sea la publicidad baja y se pueda visualizar el interior no solamente aquí sino en todo Lima y ser un aporte para que podamos ver el tema de seguridad personal del usuario en segundo es sobre este tema señor Carrera en el marco del convenio con ASBANC vamos a hacer las coordinaciones del caso para conocimiento de afines sé que los cambistas tienen un horario porque varias veces en la noche preguntan personal dicen ¿dónde hay un cambista? claro yo estoy dentro del régimen militar y sé que en la noche no tenemos cambistas porque le hemos puesto un horario estamos de acuerdo quisiera que por favor señor gerente podría explicarlo a los vecinos a través de MiraTV cuál es ese horario o no existe ese horario es un tema que tenemos que verlo con la subgerencia de comercialización ahora lo voy a llamar a la señora Mela Robles para que converse con usted muchas gracias señor Eugaldo Valenzuela quería dar la bienvenida a algunos representantes de la municipalidad de San Jerónimo de Tunán de la provincia de Huancayo región Junín que se encuentra con nosotros regidor Ángel Jesús Suazo Rivero la regidora Ana Rosario Cuestas Mesa la regidora Mari Clara Esponda Coronel y el arquitecto Mario Osmán Zapaico Vargas que es gerente de obras públicas y desarrollo urbano quienes están presenciando esta segunda reunión del comité distrital de seguridad ciudadana del año y 287 reunión desde que se inició la gestión del alcalde Muñoz bienvenidos y después de la reunión podrán tomar contacto con el gerente de seguridad ciudadana o con cualquiera de los miembros del comité para ver cómo también pueden ustedes implementar su codicec de la manera en que lo venimos haciendo en Miraflores bienvenidos y gracias por venir a continuación el jefe del ala 3 señor José Ríos Ojeda doctor gerente municipal integrante del codicec y vecinos que nos siguen por Mira TV tengan ustedes muy buenos días en esta oportunidad voy a manifestar con relación a la producción de la semana que ha pasado se cumplen las consignas dispuestas por la gerencia de seguridad ciudadana y la sugerencia de serenazgo se continúa prestando el apoyo a las iglesias y a las capillas ubicadas en el área 3 durante los fines de semana o cuando es requerido el apoyo parroquia Santa Rita de Cacia iglesia Carmelitas capilla de Arce de Oliva se continúa realizando el operativo integrado con los integrantes de la policía de San Antonio también se continúan los operativos con los distritos de Surco y Surquillo que se hace el patrullaje en la misma frontera tanto Surquillo como Surco así mismo se realizaron los siguientes operativos operativo cambistas y ubicación de pulsores de emergencia este trabajo se realiza en coordinación constante con la central de Tamiro Flores operativo basta de engaños son es un programa que nosotros aplicamos a diferentes personas que se encuentran en los diferentes parques empleados del hogar etcétera operativo de verificación de locales comerciales verificamos el POS también es un trabajo que lo hacemos directamente en coordinación con las centrales de Tamiro Flores tenemos una operativa un cooperativo de construcción civil que se ha realizado en el área nuestra en la calle Augusto Angulo se verificó a 15 personas solamente sin novedad con apoyo en este caso también de la Policía Nacional de San Antonio también hemos participado en un operativo de motos lineales con el apoyo de la Comisaría de San Antonio remitidos ceros todos sin problema se sigue realizando el operativo de verificación de locales comerciales que gustan mamparas y dándole recomendaciones de que viene de reforzar las puertas en la parte interna o que hagan su convenio con compañías seguros para que puedan estar pendientes de las cosas que puedan suceder se le proporcionan los números telefónicos de la central de nuestra central nuestra de la oficina y de los bomberos en caso de emergencia intervención de resaltantes un motorizado de San Gama aproximadamente a las 17.59 horas en circunstancia en que patrullaba su zona de responsabilidad se percata de una bolsa sospechosa la cual contenía un uniforme de karateka valorizado en 400 soles en la esquina de la de Víctor Maldonado Vegaso con calle Guillermo Leguía lo ubicaron al propietario y se hizo la averiguación de la zona dando a completar el dicho uniforme el señor Álvaro Estrada Jiménez que domicilia en Tomás Marzano 1553 departamento 411 es vecino pero de suquillo quien manifestó ser instructor de artes marciales en la academia Ares B.J.J. ubicado en la avenida del arco 1150 en Miraflores quedando muy agradecido por la honestidad demostrada por el sereno de Miraflores el día martes 10 aproximadamente a las 2 de 50 horas del sereno táctico Cano en circunstancia que patrullaba la zona de responsabilidad se percata que en el interior de un vehículo de transporte público de la empresa Arco Iris se suscitaba una gresca en donde un sujeto de chor color rojo y polo color azul agredía al conductor de dicho vehículo y quien al bajarse quiso agredir la corredora dando cuenta inmediatamente la central de Tamiraflores dicho sujeto a ver la presencia del personal de Serenago intentó darse a la fuga y escondiéndose en el numeral 340 de la calle Mariano Odicio donde fue capturado con el apoyo de la policía nacional PL 2496 a cargo del supervisor del superior Álvaro y trasladándolo a la comisaría de San Antonio a ambas partes luego de que la unidad paramédica número 87 a cargo del señor Cristian Borja diera los primeros auxilios a las personas agredidas instrucción diariamente durante la formación del personal se le imparte disposiciones y recomendaciones para optimizar el servicio a la comunidad mediante una constante actitud proactiva en esta oportunidad tuvimos la visita de nuestro sugerente el comandante Enrique Pasano Sarabia ese es todo lo que tengo que informar doctor Mesa muchas gracias señor Ríos no sé si alguien tiene alguna pregunta si por favor el comandante Maguiño si señor sugerente para aclarar un poco el tema de nuestro amigo Fernando Carrera desde la quincena de diciembre se han instalado puestos fijos de patrulleros en las troncales donde tenemos bancos vale decir en Larco tenemos en Ricardo Palma Angamos y comandante Espinar tenemos patrullaje durante las 24 horas en la zona de bancos y este personal también hace el registro correspondiente durante horas de la madrugada los cajeros específicamente aquellos que están con puertas pues no están un poco aislados de la avenida solamente quería aclarar eso señor presidente sí y para aclarar señor Carrera que el horario de los cambistas es de 8 de la mañana a 8 de la noche en todo el distrito y hay un par de puntos en los cuales se ha autorizado a los cambistas a poder estar un poco después de esa hora sí por favor el señor Vargas Chillón del escuadrón de emergencia sur 1 señores integrantes del comité de seguridad ciudadana solamente una sugerencia sobre los cambistas los cambistas hoy en día constituyen un problema de seguridad generalmente ellos están habituando su horario al horario en que están las agencias bancarias abiertas o están a inmediaciones pero donde hay cambistas siempre va a haber violencia porque a veces detrás de ellos no sabemos de dónde procede el dinero entonces la sugerencia sería siempre bueno tender a hacer una política tendiente a organizar o que esta persona se vuelvan a la formalidad porque la gran mayoría es informal y no sabemos de dónde proceden los capitales y lo he visto en otro distrito en este distrito en otro distrito donde a los mismos cambistas han sido asaltados 100 mil 200 mil soles y nunca han puesto una denuncia y la respuesta es obvia entonces pediría que acá regularicemos o tratamos de buscar la formalidad con una política de mediano tiempo sí para informar al comandante Vargas que acá los cambistas están formalizados todos están empadronados son 212 están registrados y llevan a cabo un trabajo en coordinación con la municipalidad además de los QR que se han implementado este año respecto al origen del dinero es un tema que no es municipal y de haber alguna sospecha sobre ello tendría que ser investigado por las autoridades correspondientes no le compete a la municipalidad muchas gracias señor Ríos no sé si alguien más tiene alguna otra sí por favor representante de la UGEL señor gerente municipal señores miembros del CODISEC sí para aprovechar el espacio y poder informar que producto de justamente nuestra participación en el CODISEC nosotros firmamos un convenio con la municipalidad de Miraflores y durante el año 2016 pudimos llevar a cabo junto con la organización corriente pedagógica humanista universalista COPEU un proyecto muy interesante en una zona que según el diagnóstico realizado por la municipalidad ameritaba una intervención que era Santa Cruz específicamente del colegio Sipión Yona ahí se hizo una intervención que se denominó un proyecto de aplicando el enfoque de la corriente pedagógica humanista universalista para la generación de espacios de no violencia este proyecto ya concluyó tenemos aquí como parte digamos de las personas que están participando en esta reunión miembros de de COPEU y queríamos aprovechar para señalar que ha sido una experiencia muy interesante no solo se ha trabajado con los docentes sino también con los padres de familia de las instituciones de la institución educativa de Sipión Yona y según los resultados de este proyecto la percepción de los participantes ha sido satisfactoria se ha podido generar digamos elementos o se ha podido transmitir elementos de pedagogía de la intencionalidad a los docentes y sin duda la participación de las familias también de esta zona en particular de Santa Cruz ha sido importante creemos que este proyecto se puede replicar que producto de este convenio firmado sería importante ver cuáles serían los siguientes pasos tanto en el mismo colegio como en otros del distrito y también aprovechar la oportunidad señor gerente para señalar que esta es mi última participación en el CODISEC yo estoy dejando el UGEL sin embargo transmito las palabras de nuestra directora Gloria María Saldaña que nuestra participación como institución permanecerá agradecer a todas las personas que han estado presentes para mi ha sido un privilegio poder estar aquí en este espacio tan importante y bueno quería aprovechar esta oportunidad para poderlo señalar muchas gracias muchas gracias señor Alonso Ortiz usted ha sido un asido concurrente a estas reuniones del CODISEC todos los días viernes reconocemos ese esfuerzo suyo personal en representación del UGEL si quisiera encargarle a Carlos Contreras gerente de desarrollo humano que pudiera hacer la coordinación con la persona que lo va a reemplazar para que estas iniciativas en temas de educación con el apoyo de la municipalidad en el futuro no quedaran en el aire para poder ver cómo seguimos trabajando en estos temas finalmente quisiera solicitarle al comandante Vargas para que pueda coordinar con nuestro gerente de seguridad ciudadana para siempre en la búsqueda de mejorar nuestra seguridad en el distrito ver qué acciones podrían tomarse para poder reforzar estas áreas en donde tenemos cambistas acá Miraflores tiene un liderazgo en temas de seguridad pero nunca está de más insistir día a día para poder mejorar cualquier tema que tenga que ver con la seguridad sí contribuyendo el que habla el año pasado estuvo a cargo de las águilas negras segurada de banco por eso que conozco un poco el tema entonces es un peligro latente lo que le acabo de mostrar en diferentes distritos no acá en otros distritos ha sido ok muchas gracias entonces de esta manera damos por concluida si no hay ninguna otra intervención de la reunión de CODISEC segunda del año y 287 de la actual gestión municipal del alcalde Muñoz muchas gracias y buenos días gracias